¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, comenzando la semana ya. Sí, comenzando la semana. Y vamos a tratar muchos temas. Uno de ellos, lo que sucedió hace algunos días, que lo tratamos aquí en A Diario, lo que fue la Social Tone allí en el Espacio Duam. Un éxito este evento de jóvenes para poder, bueno, dar solución social a través de la creatividad. Sí. Volvimos a repetir lo que habíamos hecho ya en el 2014, la primera edición de un hackatón, que es una maratón de creatividad, de desarrollo, pensando nuevas soluciones a partir de las tecnologías con jóvenes, jóvenes de escuelas secundarias, de universidades. Y realmente fue un éxito. Participaron siete equipos de escuelas técnicas de Neuquén, de Río Negro, hubo una de General Roca. Y realmente con ideas innovadoras, creativas. Los chicos no tienen límite. Sorprenden, ¿no? Es increíble. Realmente cumplen con... superan las expectativas. Sí, realmente siempre hay un ganador. Pero hay algunas ideas muy buenas que las vamos a continuar trabajando junto con el Ministerio de Educación porque son ideas que se pueden llevar a la práctica. No son ideas que hoy la tecnología no permita realizarlas. Claro. ¿Cuál de ellas? Hay una, la que ganó, es una de la EPED 14, que es una combinación entre electrónica, porque ellos tienen la especialidad electrónica en la escuela, combinan un desarrollo, una tablet de bajo costo electrónica con programas orientados a la gente con dislexia. A partir de juegos, sobre esa tablet de bajo costo, plantear algo. Estuvo un chico que es de Córdoba con un proyecto que se llama OTA, para gente que tiene dificultades para comunicarse, que su proyecto junto con otra gente lo está desarrollando desde la Universidad Blas Pascal en Córdoba. Además tuvo un auspicio, estuvieron en Dubái incubando el mismo y ya se, si uno lo busca en Google Play lo puede encontrar. Estuvimos viendo también por ahí de incorporárselo a la misma tableta también, no solo a smartphone o a tablets comunes, sino a esto. Después hay otros proyectos que son más orientados a aplicaciones móviles, pero también orientados a temas de la discapacidad y de la educación también. Bueno, hay que tener en cuenta que son adolescentes, son chicos que en grupo deciden, bueno, esto, dar una solución a inconvenientes sociales y por supuesto dar una solución y una ayuda también a diferentes temas que ya se están tratando desde el gobierno provincial o municipal. Y esto llama mucho la atención porque a veces se habla mal de los jóvenes, de los adolescentes que están en la calle, pero no es así. Ellos tienen un compromiso muy fuerte y se nota a través de estos eventos. Sí, sí, realmente tienen un compromiso importante. Además, como decía antes, no tienen límites. Ellos no tienen prejuicios ni preconceptos, no vienen con una carga social que les ponga límites a su pensamiento y a su creatividad. Creatividad son nativos tecnológicos, con lo cual manejan los aparatos que hay hoy en día en la sociedad muy bien. Y bueno, surgen estas ideas. Y tenemos que acompañarlos. Y tenemos que acompañarlos. Porque nos pueden enseñar muchísimo, muchísimo. Bueno, cambiamos de tema y queremos hablar de este convenio de integrabilidad. ¿De qué se trata? Los convenios de integrabilidad son convenios entre organismos del Estado provincial, con municipios y con el Estado nacional para compartir información que están en sus sistemas informáticos que hoy no se comparten para mejorar los procesos del Estado. La provincia de Neuquén es avanzada normativa en muchas cuestiones y una de ellas es una ley de desburocratización, que es del año 2012, que establece que si algún organismo del Estado tiene en sus sistemas un dato del ciudadano que otro necesita para sus procesos, no se lo puede volver a pedir. De forma tal que el ciudadano no tenga que estar yendo entre oficinas llevando papeles dentro del mismo Estado. Esto se está avanzando bastante y ahora con la ley del expediente digital debemos profundizar este trabajo y estamos avanzando en eso. Muy bien, perfecto. Bueno, un beneficio entonces para todos los vecinos que muchas veces pasaba esto de hacer un trámite y ir al municipio, nos dicen una cosa, ir a provincias, nos dicen otra. Esto, bueno, es un trabajo en conjunto para poder hacer más ágil todo. Seguro. Este es un proceso de construcción. Claro. Ya hay cosas que se han resuelto, hay muchas otras que hay que resolver. Es un trabajo que estamos haciendo horizontalmente en toda la estructura del Poder Ejecutivo de la provincia y con los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, porque las leyes nos obligan a hacerlo, ¿no? Muy bien. Y otro tema también que queríamos hablar es acerca del monitoreo del volcán Copahue. ¿Cómo es el trabajo que se está desarrollando? Se viene desarrollando hace tiempo un trabajo asistiendo desde la óptica, un área de tecnología que depende de mí, a Defensa Civil, al municipio de Cabiahue. Estamos trabajando con el CEGEMAR en la colocación de sensores dentro de lo que es el entorno del volcán y otros volcanes. Hace poco, a través de Defensa Civil y la unidad de financiamiento externo, se han adquirido más equipamiento y recientemente hemos incorporado una nueva cámara para monitorear en línea el volcán Copahue. Veníamos monitoreando el hoyo con una cámara, la cual tenía algún tipo de inconveniente porque estaba puesta en el pueblo, de noche las luces del pueblo no dejaban visualizar bien el volcán y adquirimos una nueva cámara que, desde 9 kilómetros de distancia, que tiene un zoom de 30x óptico y 12x digital, nos permite realmente tomar imágenes y tener en primer plano el volcán para los especialistas ante las distintas actividades porque es un volcán activo desde hace muchos años y que debe ser permanentemente monitoreado. Bueno, un crecimiento muy importante también en este tema porque uno puede ver el país vecino de Chile que siempre se hace referencia a estos avances y bueno, Nauquén también está encaminado y da tranquilidad no solamente a los vecinos de Copahue y Cabiahue, sino a toda la provincia, a toda la comunidad. Estamos trabajando muy activamente con Chile, aprendiendo de ellos y han venido misiones de Chile a nuestra provincia a trabajar en conjunto en estos temas así que hay que llevarle tranquilidad a la gente que el gobierno provincial está haciendo las cosas bien en este sentido. Y una inversión importante, imagino debe ser esto en cuanto a lo económico aparte de la decisión que se tiene que tomar para la compra de estos equipamientos. Seguro, sí, sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, algunos de los temas que tratamos con Rodolfo Lafitte quien es Secretario de Gestión Pública de la provincia de Nauquén. Un placer que esté aquí y nosotros seguimos compartiendo más información, reflejando todo lo que ocurre en la provincia. Solé, adelante.